En esta hora en vivo y directo vamos a establecer un contacto telefónico con el jefe del comando de campaña Simón Bolívar para que nos cuente cómo ha avanzado esta jornada y la interacción también que ha tenido el pueblo de Venezuela y fuera de nuestras fronteras a través de las redes sociales. Jorge Rodríguez, ¿qué tal? Feliz mañana, les saludamos. ¿Cómo está, Barry? Un gran saludo y permíteme felicitar a todo el personal del mejor canal de Venezuela, la venezolana de televisión que ha hecho una excepcional cobertura de lo que es ya una tradición en el panorama democrático, político de Venezuela. Cada vez que se convoca un evento electoral, y los venezolanos ya hemos sido como cada 24 eventos electorales en los últimos 18 años, el Consejo Nacional Electoral convoca a un simulacro electoral para probar en campo, para probar en situación real, el más eficiente, el más perfecto sistema electoral que existe en todo el planeta, el sistema electoral venezolano. Es un simulacro donde el Consejo Nacional Electoral prueba la capacidad logística de distribución de las máquinas de votación, el funcionamiento de las máquinas de votación, el proceso de transmisión, totalización, todos los eventos relacionados con lo que será la fiesta electoral del próximo domingo 20 de mayo. Y la fuerza de la revolución bolivariana, la fuerza de la revolución venezolana, la que apoyamos a nuestro candidato Nicolás Maduro, hemos aprovechado este simulacro para probar también la poderosa maquinaria representada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que ya tiene más de 6 millones y medio de militantes inscritos, carnetizados, en el más grande partido político que haya conocido la historia de América Latina, nucleados alrededor del gran movimiento de movimientos Somos Venezuela, que tiene más de 1.200.000 afiliados en la página de internet que tiene destinada para tal fin. Los partidos del gran pueblo patriótico también están desplegados, el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido Podemos, el Partido Patria para Todos, el Partido UPV, el Movimiento Político Tupamaro, el Movimiento Evangélico Ora, todos los partidos nos hemos desplegado para probar la capacidad de nuestra maquinaria. Debo decirte, Barri, que ha funcionado a la perfección todo este ensayo que hemos venido realizando hasta el momento, tenemos una gran afluencia de personas acudiendo a los centros de votación. Hemos visto a través de la pantalla de Venezuela de Televisión y de los reportes que nos hacen los jefes de comando estadual, una gran afluencia cola en los centros de votación nucleados para la prueba. Es algo realmente inédito. Quedaría para la anécdota y los récords de las elecciones del mundo entero que en Venezuela la gente hace cola hasta para probar el sistema de votación en un simulacro. Así como hay países en el mundo donde la participación en elecciones es muy baja, el mismo día de las elecciones en Venezuela, en Venezuela se puede dar el lujo de decir que incluso en los simulacros hay una gran afluencia. Tenemos algunos problemitas de lluvia en el estado Lara, en el estado Táchira, en el estado Trujillo y debo decir que ha funcionado a la perfección también la comunicación que venimos realizando con todos los jefes de comando, la lectura de los códigos BQR en los puntos tricolor. Les recuerdo entonces a las VCH que así como deben estar las personas probando el sistema de votación en los 500 centros de votación nucleados en todo el país, también deben dirigirse los militantes que quieran probar el simulacro de votación, que quieran probar nuestra maquinaria, deben dirigirse a su centro de votación. Allí se va a encontrar con el punto tricolor y en el punto tricolor se va a encontrar con militantes lectores de los códigos BQR para poder tener certificación de que en efecto acudió al simulacro. Se le va a leer el código QR, BQR, del carnet de la patria y o del carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Otro elemento importante que estamos probando hoy es la eficiencia que tiene la mensajería del texto, el número 2406 para que se establezca el centro de votación que le corresponde a cada uno. Es muy importante saber, tener bien claro cuál es el centro de votación, sobre todo para los nuevos votantes. Es muy sencillo, envíe un mensaje de texto al número 2406 con el número de cédula de identidad, sin puntos, sin comas, sin letras. Solamente enviar el número de cédula de identidad al número 2406 en forma de mensaje de texto, en forma de SMS y rápidamente se le informará cuál es el centro de votación al que le corresponde su tragar. Así que Venezuela, dando demostraciones al mundo entero de lo que significa una democracia sólida, de lo que significa la participación soberana del pueblo de Venezuela, lo ha dicho muchísimas veces nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro, son los venezolanos y las venezolanas quienes decidimos cuál debe ser el presidente de la República. No se decide en Bogotá, no se decide en Washington, no se decide en Madrid, no se decide en Brasilia. En Brasilia últimamente no se decide ni para escoger al presidente de Brasil, porque hay una dictadura establecida por un mecanismo distinto, el mecanismo de los votos, que es la forma en que se elige en democracia al presidente de la República. En Venezuela tenemos el lujo de mostrarle al mundo cómo es de grande la participación política, la participación electoral de nuestras ciudadanas y ciudadanos que hacen un simulacro electoral, tenemos largas colas en los centros nucleares. Así que seguir el mensaje a todas las habitantes, a todas las personas que acompañan esta propuesta de paz, esta propuesta de soberanía, que se dirijan a su centro de votación tradicional, que envíen un mensaje de texto, el número 2406, con su número de cédula, para que se le diga cuál es el centro de votación, qué le corresponde y que no se olvide de leer el código BQR en el punto tricolor correspondiente a su centro de votación. Me gustaría preguntarle, tomando en cuenta lo que ha sido esa campaña de imponer acá, que no está ocurriendo absolutamente nada en torno a lo político. El día de ayer se cumplió el día número 14, la jornada 14 de la campaña electoral, y viendo estas imágenes nos gustaría saber su apreciación de qué mensaje le envía Venezuela al mundo, porque ahora mismo en las tendencias, en las redes sociales, en la quinta posición se ubica la etiqueta que se está promocionando del mundo con Maduro, y también esas largas colas que se han visto desde las 8 de la mañana, en un simulacro electoral. ¿Dónde queda la tesis de aquellos que quieren imponer que acá el 20 de mayo no va a haber elecciones? Mira, Barrio, hay un mensaje muy poderoso de todo el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha comprendido que la única manera de tener cualquier forma de agresión, cualquier forma de intención injerencista, cualquier forma de violencia, y sobre todo, la modalidad de violencia ensayada en este momento por la extrema derecha venezolana, que es la violencia económica, la única forma de detenerlo es a través de los votos. Por eso cada venezolano y cada venezolano que acude hoy al simulacro no acude para votar, porque evidentemente la votación no es el día de hoy, la votación es el próximo domingo 20 de mayo. Acude para enviar un mensaje, un mensaje muy poderoso al mundo. Pero si millones de personas se están movilizando el día de hoy para participar en el simulacro, lo que están diciendo son millones de personas es que creen en la democracia venezolana, independientemente de a quién apoyen para una determinada candidatura a presidente de la República o a diputados de los consejos legislativos, que es Venezuela quien decide sobre los asuntos de Venezuela, esto aunque es una verdad de perogrullo, hay que decirlo de forma permanente, porque hay países que tienen más cara que espalda, gobiernos de países que tienen más cara que espalda, que se atreven a criticar, que se atreven a agredir la democracia venezolana cuando definitivamente tienen un tremendo déficit en sus sistemas políticos y en sus sistemas democráticos. No solamente la gente está acudiendo para familiarizarse con el sistema de votación, porque es un sistema de votación que ya es ampliamente conocido por la gran mayoría del pueblo de Venezuela. Venezuela es una presencia, porque cada voto es un mensaje, cada persona de los millones que se están moviendo hoy en el simulato están diciendo que queremos vivir en paz, que queremos vivir en democracia, que nosotros decidimos sobre los asuntos que solamente a nosotros nos competen, que no nos metemos en los asuntos de los demás, pero que no aceptaremos que se inmiscuinen en los asuntos que solamente le corresponden definir a las venezolanas y a los venezolanos. Finalmente nos gustaría saber su apreciación acerca del funcionamiento de los demás candidatos, tomando en cuenta que el Consejo Nacional Electoral, el Plan República, habilitó más de 30 mil funcionarios. ¿Cuál es el reporte que usted tiene de la participación de los otros cuatro candidatos, su maquinaria, y cómo están viendo el simulacro que se realiza desde las 8 de la mañana? En este momento tengo que decirte que la tendencia del tuitazo que convocamos hoy en el mundo entero para apoyar nuestra democracia, para apoyar a nuestro candidato Nicolás Maduro, se está posicionando como tercera en el mundo entero. Quiero decirte que independientemente de cuál sea el sufragio de los venezolanos y las venezolanas, el mensaje unánime que estamos mandando al mundo es que cada quien tendrá su derecho de votar por quien lo considere, pero en paz, en democracia, son nuestras elecciones de las más pacíficas que hay en el mundo entero, es nuestro sistema electoral más eficiente y transparente del mundo entero. Todas esas matrices que han intentado vender los enemigos de la democracia venezolana, los que preferirían ver que la violencia se imponga en nuestro país, pues van a recibir un muy poderoso mensaje y están recibiéndolo, porque cuál es la razón para que millones de personas hayan salido de sus casas hoy, domingo 6 de mayo, domingo 7 de mayo, para participar en el simulacro. Claro, participar en el simulacro porque estamos probando nuestra poderosa maquinaria, pero también para dar un mensaje, déjenos en paz. Nuestra democracia es una democracia de las más sólidas del mundo entero respeten el derecho que tiene Venezuela, independientemente de que vaya a votar por cualquiera de los cinco candidatos. Nosotros tenemos una certeza absoluta de que saldrá victorioso el candidato Nicolás Maduro, pero hay una participación intensa de otros candidatos que deben ser respetados también según el acuerdo de garantía firmado en el Consejo Nacional Electoral. Ya para despedirlo y no quitarle más tiempo al jefe de comando de campaña, Simón Bolívar, le decía que el día de ayer se cumplía el Ecuador de una campaña electoral marcada por 26 días. ¿Cómo ha visto el funcionamiento de la campaña, el crecimiento de todas las tendencias y el apoyo que ha obtenido la candidatura al cual usted está dirigiendo en la jefatura del comando de campaña, Simón Bolívar? Se han visitado 14 estados en la misma cantidad de días. En 14 jornadas han sido ya 14 entidades las que se han visitado en esta campaña. Sí, nuestro candidato va a asistir, va a participar en actividades en los 23 estados del país y en el distrito capital. Ha sido muy intensa la presencia del presidente Nicolás Maduro en todas las ciudades y en todos los estados del país con una afluencia impresionante. Yo te lo digo, he participado ya en algunos eventos electorales y nunca había visto una participación tan entusiasta, tan numerosa como la que vimos, por ejemplo, ayer en Cabima, la que vimos en Guarena, la que vimos en Huacara, la que vimos en Falcón. Es impresionante porque además hay una competencia sana entre los jefes de comando de Estado para ver quién supera el anterior respecto a la afluencia de hermanas y hermanas que van a prestarle su entusiasmo, que van a prestarle su apoyo, su solidaridad al candidato, a nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos muy satisfechos con el desenvolvimiento de la campaña. No puedo hablar de números, no voy a hablar de números porque esto no es un buen consejo. Solamente te puedo decir que tenemos un mecanismo muy preciso de medición y son muy auspiciosos lo que hasta ahora hemos venido a obtener.